Después de que muchas series comenzaran a transmitirse, los espectadores se preguntaban sobre los detalles de la serie llamada Chagmaran, que es de aventura, drama y fantasía. Sabemos que su primera temporada, se rodó en el 2022, pero no se emitió, y que hace poco acaban de terminar de rodar la segunda entrega. Protagonizada por Serine y Sarikeya, Burak Temiz, y Met Ramazan Demir, esta historia se está preparando para encontrarse con la audiencia el 20 de enero, por la plataforma de Netflix. Según aseguraron los tres protagonistas se llevaron muy bien en las grabaciones de esta serie, y mantuvieron una buena energía en el set, transmitiendo suspenso, misterio y aventura en las diferentes escenas. El guión de esta serie, donde serás testigo de una historia de amor que se remonta a siglos atrás, es producido por Temsan B Productions, dirigido por Umur Turagay, y escrito por la exitosa pluma Pinar Bulat. Dentro del elenco junto a los tres grandes protagonistas se encuentran actores como Ebru Oskan, Nilsu de Albayrak, Berfu Jalizdemir, Aike Lebris, Nila Erdogan Mez, Mustafa Urlu, Mahir Gunchiray, Saadet Ilaksoy, y Mehmet Biljaslan. La primera temporada de la serie, que consta de ocho episodios, cuenta la historia de un grupo de estudiantes universitarios de 400 años que en realidad son, serpientes. Chahsu, que es profesor, va a Adana debido a su profesión, este cambio en su vida también hace que decida enfrentarse a su abuelo, quien abandonó a su madre años atrás. En este viaje, Chahsu se encuentra en una comunidad inusual y misteriosa llamada Mar, descendiente de Chahmaran. La raza Mar cree en la leyenda de Chahmaran, un símbolo de amor y sabiduría, y con la llegada de Chahsu esperan la finalización de la profecía histórica. La vida de Chahyu da un giro completamente diferente cuando sus caminos se cruzan con los de Maran en este viaje, para pedir cuentas del pasado. Chahsu, que desconoce la profecía de Chahmaran, se descubrirá a sí mismo y al poder del amor en este peligroso camino. No se la pierdan. ¿Qué opinan de esta serie? ¿Les llamó la atención verla en Netflix próximamente? Les agradecemos, nos dejen en los comentarios sus ideas y opiniones. Recuerden unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.